¿Qué es el proceso histórico que está viviendo el país? Nosotros somos unos convencidos de que en el proceso histórico que está viviendo el país, y recordar sus orígenes democráticos, recordar el origen de su institucionalidad democrática, es clave para poder comprender los desafíos que nos depara el futuro. Así que muy agradecido a la Biblioteca del Congreso Nacional por este aporte, que sin lugar a dudas va a ser muy bien aprovechado por la comunidad lopradina. Bueno, para mí la exposición ha sido algo muy importante, me gustó mucho porque te habla sobre Chile.